ok, la actualización es bastante sencilla, lo primero que tenemos que hacer es descomprimir los dos archivos que descargaste del link, a ambos le das extraer aquí entonces, mientras que este descarga, que es el manual de los engine files, vamos a actualizar lo que sería el gateway config, fíjate, primero agro cda para verificar que nivel de gateway tiene ahora aquí en modo desconectado, continuar y me voy aquí arriba, manage files y abro aquí donde dice gateway configuration y veo acá que tiene configuración año 2009, ok, eso vamos a actualizar, cerramos y vamos a abrir disco local sen, archivo de programa, dcctools, cda5, app, user data, engineering tool, others y la carpeta db y aquí vamos a encontrar la carpeta gateway config entonces lo que vamos a hacer es, la carpeta gateway config que tenemos acá, que hemos descargado, le damos botón derecho, copiar y nos ponemos acá y le damos pegar, nos va a preguntar o nos va a decir que ya ese destino existe, que si desea combinarlo le decimos que sí, copiar y reemplazar los archivos, abajo primero vamos a titlar esta casilla y después le damos copiar y reemplazar, acá se repite la operación, hacer esto para todos los elementos actuales, le decimos que sí, en esta oportunidad me pide permiso, le digo que continúe, y ahí comienza a copiar, ya ahí copió la carpeta gateway config, ok, vamos a abrir el nuevo CDA para verificar que ya haya actualizado el gateway config, abrimos de nuevo modo desconectado, continuar, y aquí arriba vamos de nuevo a la pestaña manage files, gateway configuration y aquí vemos ya que actualizó al 2012, ya por acá estamos completos, ok, que hacemos ahora acá, en esta misma carpeta gateway config le vamos a dar aquí atrás y le volvemos a dar atrás, ahora sí vamos a donde dice ecu divis, y encontramos esta carpeta que se llama db, tiene que tener cuidado de no confundirla con la carpeta anterior, ok, muy importante eso, aquí tengo el reparto de le sale, le digo que no, y vamos a esperar que termine de descargar los archivos comprimidos, ok, ya descargados, entonces lo que hacemos es que nuestra carpeta db, que está acá, se llama exactamente igual, vamos a verificar el peso de esta, vamos aquí propiedades y se van a dar cuenta del peso que tiene, ok, aquí tenemos 600 megabytes, ok, 600 megabytes, vamos a actualizarla, la misma estrategia, la carpeta db, damos botón derecho, copiar, y nos paramos acá, botón derecho, pegar, le decimos que si queremos compartirla con esta, combinarla con esta otra carpeta, tildamos aquí abajo, le decimos que si, porque va a reescribir los archivos, tanto los nombres de las carpetas, como algunas bases de datos que ya debe tener, de igual manera copiadas en esta nueva carpeta, va a tardar alrededor de 10 minutos, aquí, me está haciendo otra pregunta, tildamos aquí abajo, porque hay 14192 coincidencias, le damos copiar y reemplazar, es importante que tengan los archivos descargados en la computadora, para que sea mucho más rápido, no directamente desde una USB, y le decimos continuar, y por supuesto hacer esto para todos los demás elementos, ya finalizando, ya queda poquito, queda cerca de un minuto, perfecto, volvemos entonces a medir el peso de nuestra carpeta, ahí está, 1.43 gigas, ya se han sumado los engine files, bueno, ya está actualizado su CD5, espero que le saquen el máximo de provecho, quita sea para uno de los talleres de la pantalla, aquí sí, ya se han sumado losynamos de la micrófono, ya está actualizado su CD5. if the bell función del centro, ¿sabes? y si, porque si, porque siempre ha gustado el elemento, que lo deje de su CD5, si, porque se han sumado los equipos de la patenttera,